Durante una ceremonia oficial, Panter aguarda el mando de un comandante nuevo. Este es el marítimo de la ciudad de Aruba, que cuenta con dos hijos de tierra de una función clave. Pero no hay nada más, pero también tiene un gran sacrificio con él. Durante una ceremonia oficial, aguarda un paso de mando de un pueblo llamado Panter. Y en aquel orgullo, familias y conocernos a celebrar el momento único aquí. Me siento orgulloso de estar aquí, mirando que ya está casi un traje de casi dos años y medio más o menos. Voy a ir para mí a San Martín, un stop en la Corzón, después no sabemos quién es back y me sigue a América. Como familia, me siento orgulloso de que ya llegue a su final y que nos pueda estar juntos back. Bueno, como tata, me siento orgulloso de que mi amiga Marca prevalece durante la temporada con Adoneli. Dos años que la Baja fue a sacrificar su mes, sacrificar su familia, being back. Entonces, es un logrado muy grande y también con la Hasi, entonces, a mí me siento orgulloso de que me ha logrado. ¡Gracias! Esto va a estar muy duro para Gail, aquí atrás, pero me siento orgulloso de mi amiga, para todo lo que ella logra. Me siento orgulloso de mi amiga. Nosotros estamos agradecidos por la oportunidad con Marca por la Haya, desde su trabajo. Entonces, por la Haya hay oportunidad aquí para seguir. Entonces, ya, nos como su familia estamos muy contentos y que nos pueda sostener. Es tanto orgulloso de que nada se logra sin un sacrificio. Me siento lucha por él. Si me siento que logra algo hoy en día, me siento lucha por él. Y eso es lo que me marca hace. Marca lucha, dos años, él ha logrado su familia, me manda una visita acá. Él ha logrado tu cosas para la lucha, para lo que ella quiere. Él escoge pesado aquí y me siento. Siempre me siento orgulloso, como tata, me siento orgulloso de que ella. El señor Albert va a pasar el comando sobre el señor Solognier. El señor Albert, en su turno, toma el reto de comando de la Cotter en San Martín y en Mapuma. Dos días de tierra de una función alta. Esto es posible después de una misma dedicación. Un trayecto para trabajar para llegar a un nivel que nos desea para un tiempo, para cargar y responsabilidades. También hay, por ejemplo, training en la RCC Corso, también hay training de la Cotterna 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 de la Cotterna. El estudio consiste en diferentes temas relevantes en el área marítima. Y con el pueblo de la Cotterna, los países de la Cotterna de la Cotterna, también hay que participar. Y es interesante para trabajar con otros países de la Cotterna. Y después de todo el mundo, también hay que ir a la Cotterna de la Cotterna. Entonces, eso es así. Ahora que nos llegan, bajan el título, ¿qué es el siguiente paso? El siguiente paso ahora que nos subimos la marítima, la Cotterna de 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 la Cotterna. La Cotterna de 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 la Cotterna éxito para una función nuevo cuidándonos a una territorial.